Y ahora Richard Concepción Carguancho lo ponen a un costado de un caso tan complicado como el caso Copteles y luego vamos a ver quién está reemplazándolo. Estamos en línea con el ex procurador anticorrupción, el doctor Julio Arbizu. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, José. ¿Cómo le va? ¿Qué le parece este tema, doctor? ¿Qué le parece esta recusación aceptada finalmente en contra del juez Carguancho? Bueno, mira, José, yo te diría que finalmente es una decisión judicial y hay que respetarla y es una sala que ha decidido sobre esta recusación en virtud de una serie de argumentos que seguramente han planteado la defensa de uno de los procesados. Sin embargo, aquí habían severos cuestionamientos respecto de al menos una de las personas que integra el colegiado. Eso en primer lugar. Y no cualquier cuestionamiento. Es decir, había un evidente acercamiento de esta persona, integrante de este colegiado, con personas que tienen que ver, que están relacionadas con estos procesados, precisamente sobre los cuales viene trabajando el Ministerio Público en conjunto con este juez de garantías en que se instaura el juez Crisad Concepción Carguancho. De tal manera que me parece que sí que esto obedece a otro tipo de razonamientos. Yo no encuentro por otro lado, y ya entrando un poco en el asunto mismo de la recusación, argumentos contundentes en favor de una presunta parcialidad. Y para eso basta razonar y recordar que es el mismo juez Richard Concepción Carguancho el que, aceptando la exposición del Ministerio Público, impuso también prisión preventiva a Ollanta Humala y Nadine Heredia, es decir, no hay ningún sesgo ideológico si se quiere ver de esa manera. De tal manera que me parece que no hay argumentos suficientes como para poder tomar esta decisión. Me preocupa, sí, porque hay un trabajo evidentemente adelantado y que ha sido, digamos, a mi modo, por lo menos riguroso. Así es que habrá que ver qué sucede en los próximos días. Sí, claro. Además, que es algo que lo voy a discutir luego con usted también. A mí me preocupa un poco quién asume ahora la posición de Richard Concepción Carguancho. O sea, quién va a ser el juez responsable de ver este tema. Pero yo quería preguntarle algo con respecto al contenido de esta recusación, doctor. Porque acá señalan y enmarcan puntos que me gustaría rebatir o no. Dice, por ejemplo, las declaraciones de Richard Concepción Carguancho han jugado un papel clave en la decisión de esta sala. En alguna de las declaraciones se dice que Richard Concepción Carguancho señaló a los medios de comunicación que hay un partido político que tiene capturado al Ministerio Público. Para el juez Richard Concepción Carguancho se trata de Fuerza Popular, que para él tendría condicionado al entonces fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. Según la defensa de Carguancho, dice, estas afirmaciones son reproducción de la anotación de la resolución número 8 de fecha 10 de noviembre. Es decir, las declaraciones de Carguancho a los medios de comunicación, sobre todo, son el fundamento básico. Porque en el segundo punto, en el segundo motivo grave, también señalan declaraciones de Carguancho. Cuando tomé conocimiento de la decisión del fiscal de la Nación de remover a los fiscales del caso Lavallato, simplemente concluí que se había dado un golpe a la institucionalidad del sistema de justicia, afectándose gravemente la autonomía del Ministerio Público, entendiendo que soy juez, pero ante todo también soy ciudadano. Y esta noticia me ha causado honda indignación y preocupación. Eso es lo que dijo el juez Richard Concepción Carguancho a otro medio de comunicación. ¿Estos elementos que han sido utilizados, le parece argumento suficiente para recusar al juez? A ver, José, vamos a tratar de ser absolutamente claros con esto. Ya porque he escuchado también a la defensa del señor Yoshiyama sostener enfáticamente que esos puntos podrían, con exclusividad, sustentar esta recusación, este alejamiento del juez Carguancho de la causa. Estos argumentos que el señor Carguancho efectivamente sostiene frente a los medios de comunicación ya los había sostenido en la audiencia de prisión preventiva de la señora Keiko Fujimori, es decir, fueron sustento precisamente para la imposición de la prisión preventiva. ¿En qué sentido? En el sentido de que obviamente uno de los elementos para imponer una prisión preventiva es el peligro procesal. Y el peligro procesal en este caso está expresado por esa captura. ¿No es cierto? Eso lo dijo en su momento el fiscal José Domingo Pérez, lo dijo el fiscal Rafael Vela, y por supuesto lo amparó el juez Richard Concepción Carguancho en esas audiencias de prisión preventiva. Me refiero a la audiencia de primera instancia y a la audiencia de apelación. Entonces, de tal manera que esos argumentos han sido vertidos ya, son parte de este proceso y como tal, evidentemente, el juez Concepción Carguancho está en todo su derecho de defender su posición. Esta no es una lectura antojadiza, una declaración en base a un... Se despertó y ese día pensó que podía ser así. No, no, no. Esto está contenido en la resolución que ordena la prisión preventiva y que la ratifica. ¿No es cierto? Entonces, me parece sinceramente que sostener que estos argumentos son suficientes para fundar una recusación es caer en un juego que en verdad nadie debería estar dispuesto a jugar. Esto no refleja, para ser clarísimos, esto no refleja la imparcialidad de la que hablan en el documento del juez Carguancho. O sea, no es que el juez Carguancho esté demostrando imparcialidad frente al caso. Dice, no, acá sí hay tal cosa, yo salgo y declaro tal otra. Esto, declararlo abiertamente, no muestra una imparcialidad, mejor dicho, del juez Carguancho. José, si eso hubiera sido así, el cuestionamiento se hubiera hecho en ese mismo sentido sobre las resoluciones que ordenaron, sobre las resoluciones que ordenó la prisión preventiva. No sé si me dejo entender. Es decir, en ese momento, el argumento tenía que haber sido este razonamiento que ha seguido el juez, ¿no es cierto?, amparando lo sostenido por el Ministerio Público, es manifiestamente parcializado. No lo hicieron, ¿por qué? Porque evidentemente hay un razonamiento que el juez ha seguido, que ha tenido que ver con una serie de hechos que son absolutamente inobjetables, que han dado lugar a que ese razonamiento termine en sostener que hay una captura, ¿no?, como que la hay, o que la hubo en el Ministerio Público por parte de esta organización política devenida organización criminal. O sea, se ha sostenido hasta el hartazgo que, claro, hay una captura, además, de esta organización criminal respecto de la organización política Fuerza Popular. ¿Eso también sería, digamos, un manifiesto, una manifestación de parcialidad? No. Es propia también del razonamiento jurídico que ha seguido el caso y que en este incidente llegó a la conclusión al juez Concepción Carguancho de señalar que hay una captura del Ministerio Público. Esa es la razón y esa es la exposición que hace el juez Concepción Carguancho a los medios. Una pregunta muy breve, doctor, para darle luego pase a mi siguiente invitado. Bueno, la posibilidad que la doctora Jessica León Yarango sea quien ahora se encargue de ver el caso de los cocteles. Bueno, sería en ese caso sí una manifestación expresa de que hay aquí un intento por perturbar el proceso tal cual ha venido fluyendo hasta el día de hoy. Bueno, le agradezco mucho, doctor Julio Luis, ha sido usted muy amable. Listo, gracias, José. Gracias.